hola hoy te voy a enseñar cómo borrar segunda cuenta de facebook bueno lo primero que tenemos que hacer es estar en la aplicación de facebook y ahora nos vamos a ir a la parte del menú que aparece ya saben en la parte de arriba y nos vamos a ir en esta flechita para abajo que aparece con grisecito ahí nos vamos a ir y vamos a ir a la cuenta que queramos eliminar a la segunda cuenta que vamos a borrar en este caso yo voy a la tercera que dice aquí es la que voy a borrar y como ven ya estamos en esta cuenta y ahora nos vamos a ir a la parte del menú en esta otra cuenta vamos a bajar a la configuración y privacidad aquí en la configuración le vamos a dar en esta primera opción que nos aparece ahora el centro de cuentas le vamos a aceptar centro de cuentas de meta lo primero que aparece y en configuración de cuentas vamos a este que parece como un papelito que dice datos personales aquí en propiedad y control de la cuenta y en desactivación o eliminación en esta segunda opción que aparece y seleccionamos el perfil que vamos a eliminar en este caso es el último y ahora le ponemos eliminar perfil adicional de facebook y bueno le ponemos continuar y esto ha sido todo por hoy esperemos que les haya gustado y les haya servido de mucho